Tonight, Straight Outta Harlem, presentando su nuevo tema, no sabemos cuál es, pero será otro éxito latino por su parte. Un aplauso para J-Cup Live here. Gracias, gracias. Gracias, bro. Gracias. Gracias, Boncano. Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo, tú bailando en tu volcán, y a dos metros de ti, ya tú sabes, mami, bailando yo en el polo, lo vemos una sola vez, bailar pegado como a Fire Fuego. ¡Gracias!